La afectación por el paso del huracán Beryl a través del Caribe requiere de mucha ayuda para asistir a centenas de damnificados. Desde el sur de Florida, la ONG GEM activó a voluntarios para recibir donaciones y enviarlas a las naciones impactadas por el ciclón. Nosotros nos venimos preparando con el grupo de operaciones y vamos ya mirando los artículos que tenemos en el almacén porque sabemos que es cuestión de tiempo cuando ese huracán impacta cualquier isla, cualquier país, nación, etc. Ya nosotros vamos preparando el almacén. A esta labor se integran personas de todas las edades, así como Victoria Greber, afectada por el huracán María en 2017 en su natal Puerto Rico. Esta es la línea donde estamos preparando los hygiene kits. Ella siente que unirse a esta misión es algo muy importante para quienes quedaron sin nada. Puerto Rico sufrió un huracán que lo destruyó la isla. Tengo familia allá y perdone, pero es que entiendo a la gente que está pasando lo que están pasando porque yo lo pasé con mi isla. No podía hacer nada, solamente tratar de hacer algo. Un voluntariado que organiza productos no perecederos de higiene y alimentos. En kits empaquetados en cajas que son enviadas cada dos días a las islas afectadas. El próximo va a Jamaica, pero esta es solo la primera fase. La segunda fase consiste en los toldos, sleeping bags para las personas que lo perdieron todo, porque muchas de las propiedades se fueron completas, especialmente en la isla de Granadina, Martinica, Barbados se afectó también. Hasta ahora la ONG ha distribuido ayuda para 5.000 personas con insumos que se envían por vía aérea. José Pernalete, Voz de América, Miami.